Cuando niño fue mi papi, después amigo y papá Él fue padre y abuelo, un gran hombre de verdad Para mí fue el mejor padre, así es como yo lo pienso Pues compartía conmigo, su experiencia y su tiempo Me dio la vida y amor, ejemplos y educación Fue fuerte y noble conmigo, me enseñó que existe Dios Que la envidia, odio y rencor, le hacen daño al corazón Que la humildad y el amor, te acercan mucho al creador Él fue mi héroe de niño, porque todo lo sabía Y hoy con tristeza yo vivo, que se le ha ido la vida Padre haber sido tu hijo, ha sido un gran honor Voy a seguir con tu ejemplo, seré tu continuación Sé que tenías que partir, así es la ley de la vida Voy a honrar bien tu nombre Padre, que Dios te bendiga Padre, haber sido tu hijo Padre, que Dios te bendiga 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 Padre, que Dios te bendiga